¡Hola! ¡Sanam! ¿Cómo estáis todos? Espero que bien. Me acuerdo un montón y tengo muchas ganas de veros. Así que he pensado enviaros un pranayama, un control de la respiración. Pensaba hacer un par de vídeos. Haré dos vídeos así cortitos y os enviaré también algo de música para que podáis practicarlo en casa. Y lo primero de todo quería hacer un repaso de lo que es una respiración profunda. Recordad que para hacer una respiración profunda os podéis estirarla en el suelo, en la cama o podéis estar también sentados. Es importante que la espalda esté recta. Os ponéis mano derecha en el pecho, mano izquierda en el abdomen. Y ahora lo único que vais a hacer es que cada vez que inhaléis, cuando entre el aire, vais a hinchar la barriga. Inhalándose e hincha. Cerráis los ojos, relajáis la mandíbula. Recordad, para relajar la mandíbula, la lengua arriba al paladar. Se apoya en el paladar superior. Justo en la zona entre el paladar y los dientes. Apoyáis la lengua sin hacer ningún tipo de presión, sino solo apoyada. Separáis los labios sutilmente y relajáis la mandíbula, ¿vale? Y os mantenéis así. Inhalando y exhalando, entrando aire en el abdomen, al exhalar el ombligo hacia adentro. Si estáis tumbados, el ombligo hacia el suelo y vaciáis todo el aire y volvís. Los mantenéis así un rato. Inhalando y exhalando por el ombligo. Abdomen, respiración abdominal profunda. Y ahora vais a experimentar lo que es la respiración pulmonar. Vais a mantener el abdomen recto. Como si quisieseis disimular un poco la barriguilla, pues abdomen recto. No hace falta que esté apretado, pero sí que esté recto. Sin mover abdomen. Y lo único que vais a hacer es cada vez que inhaláis. Que se hinchen pulmones. Y relajadamente continuáis. Notaréis que las respiraciones son más cortitas. En abdominal, respiración abdominal es muy profunda, muy larga. Cuando es pectoral es más cortita. Os mantenéis así un rato también. Incluso cuando hagáis una respiración a nivel de pecho, podéis estirar el cuello y sentir como también entra un poquito más de aire a nivel clavicular. Y ahora lo que vais a intentar es hacer una respiración profunda. Al inhalar, recordad que esta inhalación se va a ir al abdomen. Vas a inhalar, se va a hinchar el abdomen. Y una vez que el abdomen esté lleno de aire, vais a hinchar pulmones. Una buena inhalación. Y al exhalar, os imagináis al revés. De arriba a abajo, como si fueseis vaciando, 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 vaciando el aire. Llevando el ombligo hacia dentro, vaciando todo el aire. Y lentamente volvéis a inhalar, llenando abdomen, llenando pulmones. Y os mantenéis así. Os mantenéis haciendo esta respiración profunda. Os ponéis una musiquita de fondo, tranquila, relajante. Lleváis toda la atención a esa inhalación, a esa exhalación, a ese abdomen, a esos pulmones. Cómo se llenan, cómo se vacían. Cada ciclo hacerlo más lento, más profundo. ¿Ok? Es súper importante que estemos llenos de energía, llenos de prana, con esa inhalación. Así que espero que disfrutéis. Y ahora hago otro vídeo haciendo otro programa de lleno. Hasta luego.